Hola, ¿qué tal chavales? Yo soy Miguel, esto es InfoES Hoy estoy con la review de un teléfono bastante pragmático Es un teléfono que va muy, muy, muy correctamente En calidad-precio creo que prácticamente tiene... o no tiene competencia Y la verdad es que me ha gustado bastante Estaba probándolo ha dado prácticamente un mes entero O sea, 29 días estaba probando el terminal Y me ha gustado mucho porque es un teléfono muy pragmático Estoy hablando del Motorola Moto G5 Dos cositas antes de comenzar la review El móvil me lo ha prestado la tienda más móvil Y quiero decir dos cosas La primera es que yo hablando con la chica Este era como... era un día, no sé, me acuerdo qué día era Eran las 12 del mediodía No, a las 12 de la tarde Me dijo que me iba a mandar el móvil a las 2 de la tarde Me lo dijo, bueno, pues vale, te lo mando Y al día siguiente, antes de las 12, estaba en casa O sea, menos de 24 horas para que llegara en casa A la casa, o sea, que es súper, súper rápido Y otra de las cosas muy importantes que tiene más móviles Es que tiene envío internacional Esto para la gente que está en Latinoamérica Que me dice Joder, es que aquí, sí, tú me dices que el Motorola Moto G5 O tal, el teléfono está muy bien Pero es que aquí ese teléfono vale no sé cuántos miles de pesos Que al cambio son 400 dólares Pues la tienda hace envíos internacionales O sea, que está muy interesante Ahora sí que vamos con el terminal, con la review Como digo, es un teléfono bastante pragmático Tapa trasera sí que es de metal El Camto es de plástico Este plástico que es bastante como robusto, bastante duro 5 pulgadas de pantalla, resolución Full HD Es un terminal que no es el terminal más bonito del mundo Pero es un teléfono que es muy pragmático Otra puntualización en la caja O por lo menos hasta donde yo he probado Todos los Motorola que yo he probado anteriormente a este Venía el cable de cargador y el teléfono O a lo mejor venía el cargador Nada más Este viene bastante completo Viene con el cargador este que es de carga rápida El cable y unos auriculares O cuando me han dejado a mí los teléfonos Se han quedado con los auriculares y con el cargador Pero yo todos los teléfonos, mira les he probado anteriores El Motorola Moto G3 El Moto G2, el Moto G1 O sea, el Moto G normal Venía solo el cable y el teléfono O a veces viene el cargador Pero nunca había visto auriculares Ahora sí vamos físicamente Parte superior Tenemos el LED 3.5 para los auriculares Parte lateral derecha Subir y bajar el volumen Y el botón de Power El botón de Power viene como con un granulado Viene como unas rayitas Para que sepas que es el botón de Power Parte inferior Tiene el puerto micro USB Lateral izquierdo Totalmente desnudo Parte trasera La cámara Un flash Y el logotipo de moto De hecho, cuando tú coges el teléfono No pone el logo en ninguna parte Solo cuando lo enciendes Ya sí que te pone como un logotipo Y te pone Motorola Va a ir de nuevo O algo así Pero tú cuando lo coges No pone de nuevo en ninguna parte Parte frontal En la parte superior Tenemos la locura Que hace también de altavoz Pone moto Un logotipo de moto O sea, la estilografía de moto Y la cámara Y en la parte inferior Tenemos el micrófono para hablar Y el sensor de guardatinares Tres cosas de sensor de guardatinares La primera es que va muy rápido O sea, al señor amigo Me dice Va más rápido que yo qué sé Que el S8 Que el iPhone 7 A ver, no Si es un teléfono de gama alta Pero para la gama de precio Que tiene va súper rápido Segundo No es un botón Es como un botón capacitivo O sea, que no tienes que pulsar También te vale Y tercera cosa Es que te vale de todo Puedes Le pulsas Y se va al menú Le haces un swipe Para la izquierda Y se va para atrás Y le haces un swipe Para la derecha Y se va a multitarea Aunque también Si prefieres Puedes poner los botones Dentro de la pantalla Hay una opción Que puedes poner los botones Dentro de la pantalla Pero yo prefiero tenerlo fuera Porque de esta manera Aprovecho la pantalla completamente Como comentaba Es una pantalla de 5 pulgadas En solución Full HD Que se ve bastante, bastante bien Es una pantalla que se ve bastante bien Quizás cuando estás en la calle Si le da el pelo el sol fuerte, fuerte, fuerte No se ve todo lo brillante Que se tendría que ver Pero bueno Es una pantalla que Para el rango de precio Que está bastante bien Y bastante correcta De hecho De las que yo he probado En este rango de precio Es una de las mejores El altavoz Se escucha normalito Yo creo que Es uno de los puntos negativos Que luego veremos al final Es el altavoz Al ser auriculo y altavoz El altavoz se escucha bien Tú ves un vídeo de YouTube Y se escucha bastante bien De hecho Debo ver por ejemplo Un vídeo de YouTube Ahora así Para que veáis Perdón Para que veáis como Como se escucha Hola que tal chavales Bienvenidos a Infoes Hoy os voy a decir Cuál es el mejor sistema operativo Si Android Windows Phone O iOS Se escucha bastante bien Se podría escuchar un poquito más alto Pero se escucha bastante bien Lo que sí A ver Lo que sí que me ha dado Que cuando te mandan un audio de WhatsApp O algo así No se escucha todo lo alto Que yo querría Entonces eso Eso es lo que El punto así Más o menos negativo Por contra Es que me estoy liando con temas Pero luego lo hablaré Al final de la review La cámara es impresionante Impresionante Para el rango de precio que tiene Es que creo que no tiene competencia La cámara es muy Muy buena La cámara Cuenta con Android puro Es prácticamente No tiene ninguna presencia Es Android puro Va muy muy fluido Va bastante bien Los juegos Los corren bastante bien El día a día El manejo del teléfono Con las aplicaciones Como WhatsApp YouTube Facebook Instagram Twitter Va muy muy rápido Y muy fluido Es un teléfono muy pragmático Es como muy preciso Entonces muy equilibrado En todo Y equilibrado Entre comillas Porque es muy equilibrado Pero tiene como un punto superior Que es la cámara La cámara es que me ha sorprendido bastante El hardware interno Que tiene su procesador octa-core Es un Snapdragon Tiene 2 GB de RAM Tiene 16 GB de almacenamiento Tenemos esos de guardaxtilares Patea de 5 pulgadas Resolución Full HD 2.800 mAh de batería 13 megapíxeles de cámara trasera Y 5 megapíxeles de cámara delantera La cámara delantera está bien Está bastante bien Pero la cámara trasera es que es muy muy buena La batería me dura un día Largo del día Si la jornada es normal Si la jornada está hasta las 12 de la noche Ya te puede a lo mejor escasear Pero a mi me ha durado a lo largo del día Y al día siguiente por la mañana Un poquito Un poquito O sea que la batería Está bastante bien equilibrada También comentaros que vienen dos colores Este color que es como plata Gris así oscuro Y luego viene otro que es como dorado Tiene dos colores También se puede extraer la tapa trasera Que hacía hace tiempo Que no había un teléfono que se extraería La tapa trasera Porque ya casi todos los nuevos vienen con Bueno, los motoreros Sí que estarían la tapa Porque todos los teléfonos nuevos Ya vienen con Chessy Unibody Puedes meter dos tarjetas SIM Dos dual SIM Y luego tarjeta micro SD Y también se puede extraer la batería Tiene existencia al agua O sea, no lo puedes sumergir Pero te puede caer salpicaduras Si está lloviendo No tienes ningún problema Esta tapa está hecha de metal O sea que bastante bien Pensaba que no se podía Que no tenía lo de salpicaduras Porque como la tapa se extrae Como se extrae la tapa Es raro que tenga lo de salpicaduras Pero sí que lo tiene O sea que es un punto extra El tú poder ir por la calle Que llueva Y que caiga algo de agüita O algunas gotas O no te pase nada Está bastante bien Claro, no te vayas a la playa Ni te vayas a la piscina con él Ni lo mojes Porque no tiene existencia al agua Ahora quiero detenerme En dos puntos Uno la cámara Y otro mi día a día Durante 29 días Que lo está probando En juegos sin eso La cámara La cámara es una cámara De 13 megapíxeles Pero es que yo ya no miro Ni focal Ni cosas de estas Es que las fotos Hacen muy 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 bien Cualquier foto que he hecho La verdad es que me ha salido enfocada Me ha salido bastante correcta La exposición bastante buena Es como muy equilibrada Tú coges un teléfono Y la exposición me ha salido O me ha quemado el cielo O me ha hecho alguna cosa extraña Muy muy bien El flash también funciona Bastante correctamente Los colores son bastante correctos O sea, tú haces la fotografía Y dices tú De la realidad La fotografía O sea, que el color Más o menos se asemeje Que el color está tan saturado Que dices tú Es que ni se parece Es bastante correcto Otra cosa La pantalla es bastante también correcta Bastante buena La verdad es que Lo que digo Para el rango de precio El último teléfono Que yo probé Así tan pragmático Y tan fiable como este Creo que fue el BQM5 Que no era un teléfono También No era un teléfono De esos que son súper bonitos Pero que eran muy pragmáticos Esos teléfonos Que son como muy correctos Son como el típico teléfono Para el 90% de las personas Que alguien te dice Tu cuñado O tu primo O alguien Oye, me quiero comprar un teléfono En medio de gastar Más de 250-300 euros O 200 y pico euros El Motorola Moto G5 Es que es muy correcto Es un teléfono que es muy correcto No te apasiona No te dices Que diseño más espectacular Pero súper correcto Súper fiable La segunda cosa que quiero decir Es el rendimiento Rendimiento en juegos Y en todo Bastante correcto Y bastante bien Juegos potentes Potentes Me los ha corrido No te los corre Como un tope de gama Como un book insignia Que dices tú Que va súper fluido Pero puedes jugar con él O sea No se te hace Incomodo jugar con él Y luego Al 80-90% De los juegos normales Que son casuales Juega también perfectamente Y va bastante bien En conclusión Si le tuvieras que poner Alguna peguita A este terminal Te diría El auricular Cuando recibo odios De whatsapp O algo así No se escucha Todo lo alto Que yo quisiera Y ese sería Y bueno Diría el diseño Pero es que El diseño Acompaña Al precio Que tiene O sea Que diría eso Con un todo positivo Que es muy Muy pragmático Es un teléfono Que funciona bastante bien Que es muy correcto Que tiene Android puro Y la verdad es que Es un teléfono Que me gusta bastante La verdad es que En 29 días No he tenido ningún Problema que digas Yo vaya Basta Me vienen teléfonos Y a los 10 días O una semana Ya lo dejo Y no puedo utilizar Otro teléfono Porque Ya me empieza a fallar algo Le veo alguna peguita O sea Este teléfono Lo podría tener yo Como móvil personal Tranquilamente O sea No tendría ningún problema Bueno Antes de terminar el vídeo Os dejo un enlace En la descripción Para comprar este teléfono En la tienda de Masborn Que es la tienda Que me lo ha prestado Que tiene envíos internacionales Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre Digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego